Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del informativo de FFood. Esta semana se ha presentado en Madrid el Salón Alimentaria, una cita que se repite cada dos años en Barcelona y que pone el foco en la innovación en el sector alimentario. Además, les hablaremos del informe de gran consumo presentado por la consultora Nielsen y, por último, acabaremos con un sabor de temporada, la fresa de Huelva. ¡Comenzamos! En solo mes y medio, el Salón Alimentaria abrirá sus puertas en la Fira de Barcelona. El Gobierno y el mundo empresarial han mostrado esta semana el apoyo a este encuentro, que deja un impacto económico en la ciudad condal de 200 millones de euros. Se espera cosechar un nuevo éxito, tal y como vaticinan las cifras. 4.500 empresas en 100.000 metros cuadrados de exposición que recorrerán los 150.000 visitantes inscritos, el 30% de ellos internacionales. El año pasado compramos más en el supermercado, sobre todo productos frescos, saludables y fáciles de preparar. Además, gastamos un 5,7% más en restauración. Son las principales conclusiones del informe anual sobre el gran consumo de la consultora Nielsen, que cifra en casi 80.000 millones de euros el presupuesto que destinamos a la cesta de la compra. Es un 3,7% más que hace un año. Los productos frescos, como carne, pescado, fruta, verdura o pan, suponen un tercio de este gasto y son también los que más se han encarecido. Destaca la tendencia a consumir platos preparados y el incremento del gasto en bebidas asociado a las altas temperaturas del pasado año. Y a bares y restaurantes hemos destinado más presupuesto, pero de día, ya que el consumo de noche ha descendido. Estos establecimientos han vendido un 3,5% más. La masiva llegada de turistas internacionales ha sido clave en esta evolución. Las fresas y los frutos rojos inundan estos días las fruterías. Estamos de temporada, pero los productores trabajan a lo largo de todo el año para innovar y sacar variedades adaptadas al mercado. Ahora están en pleno proceso de recolección en los campos de Huelva, en una temporada en la que se prevé obtener 380 millones de kilos. Y para animar el consumo en los países del entorno se ha desarrollado la campaña Fresas de Europa vive la roja, que se basa en sus beneficios para la salud, en sus propiedades nutritivas y en sus cualidades organolépticas. Y con esto nos despedimos por hoy, pero ya saben que volvemos la semana que viene con una nueva edición de este informativo. Hasta entonces pueden estar al tanto de toda la actualidad agroalimentaria en efeagro.com. Que pasen una feliz semana.